Música Ahí va mi hermano Por la parte de acá se va Mi tío, por ahí vive uno de mis tíos Está en construcción su casa Y pues vamos caminando Oh, vean ahí nomás los bravos A mi hermano le encantan los perros Y esta fue ahí Un poco de llamándolos Haciendo el cariño para que sea Miren, no tiene miedo Ahí están, esos bravos Miren que te regalen uno De arriba hay un chiquito Ahí ellos están en una construcción Antiguamente también su casa ha sido pequeña Creo que ha estado en mal estado allá Ha estado a punto de caerse Y por eso es que han decidido Construir una nueva Bueno, por acá es el camino que sigue A donde estamos yendo La mullepata Simplemente vamos a llegar A los límites más o menos Porque no vamos a llegar Al mismo mullepata Porque no he ido Simplemente he ido Hasta una cierta parte más A cada uno más Así que Continuemos Subiendo Esta Caminata Aquí estamos yendo Los barrios no nos dejan grabar Aquí es Nuevamente Es parte de la vida Es parte de un momento Y nosotros Seguimos Nuestro camino Aquí vamos a entrar A un cruce de caminos Hay uno que se va Por esta parte de acá Y otro que se va Por parte de allá Acá mira Un momento Te voy a dar a conocer Cómo se hacen Los adores Estos de acá Se llaman Adores ¿Cómo se lo hace? Pues esto está Para otro video Si se quiere saberlo Puede hacer Un video relacionado a esto Suscríbete Que Si nos llegamos A más suscriptores Yo lo estaré Pues Haciendo un video Acerca de cómo Se hacen los adores Para construir Una casa En la zona Rural Allá están Más adores Ya están Tircados Como se lo llama acá Y bueno Voy a seguir Con Este video Que es Recordando Mi pasado Por acá venía Antes Como te estaba diciendo Venía A A pastear No A ver Las Hermosas Flacas Millifetinas Por acá es el camino Que se va El más grande Y este es el camino Más Angosto Me van a morder Estos perros Mira Oh Chau Me van a morder Me quieren morder Avanza Ríñelo 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 que no muerde Camino Camino Vamos Vamos Ah Y se me olvidaba Esta zona Este sitio Se le conoce Como Shawindo Ahí Shawindo A ver No sé Qué significa Shawindo Esto de acá Se le llama Shawindo No sé Por qué Shawindo Windows De ventana Supongo De ventana Supongo Ya estoy llegando Al mirador ¿Has venido alguna vez por acá? No Esa es la primera vez Yo he venido A los Hace 10 años ¿No? Desde que viajé a Cajamarca Nunca he venido por acá La recientemente que vengo Si es la pandemia No me trae a mi zona natal Y estoy acá Ya llegué Al mismo Mirador De Shawindo Y desde acá Se les divisa Todo lo que es Matara La parte de abajo Ahí está Desde por ahí Se le subo por la carretera Para abajo Yo estaba hace rato En la parte de allá Así abajo Por allá hay más casas Es Todas las familias Que conforman Dicho caserío Para la parte de allá Se nota El caserío El pingo Es que así Y acá se puede ver Casi todo Para la parte de allá ¿No? Lo hermoso Que es de este sitio Y por la parte de ahí abajo Donde estaba Mi tío Construyendo su casa Ahí sigue No sé cuándo Terminara De hacerlo Y así Por ahí Siempre la mayoría De la gente de acá Siembra talla Como es mi tío También tiene Una parte de lo que está allá Por allá Cultivan El maíz Por la parte de abajo Igual Y es que así Así se vive Aquí En mi zona Rural Natal Matara Distrito Asunción Provincia Cajamarca Departamento Cajamarca Y así País Hermoso Perú ¿Te gusta disfrutar conmigo Esta aventura Que tengo por acá De recordar mi pasado De volver a esos tiempos antiguos? Sí, ¿verdad? Mira acá No sé si es un halcón ¿Puedo pasar? A ver Lo volví ¿Podimos captarlo? No, ¿verdad? Se fue Un halcón Un halcón O una águila Viene a buscar De sus polluelos Por ahí Para que se coma Un rico Almuerzo Un rico almuerzo La águila quiere llevarse un pollito Siempre por acá Por esta zona Abundan las águilas Porque a veces Yo también vengo a pastear Mis pavos abajo Por los tallos de mi tío Actualmente Ya que Ya llevo Un año y medio por acá Por mi tierra natal Y Me estoy acostumbrando vuelta Porque acá he nacido Acá me he criado Acá He vivido la mayor parte De mi niñez Y Pues Me identifico Con mi caserío Y los perros Nos siguen Acá Queriendo morder Y pues Bueno Ya disfrutamos Una vista De acá Del Shaguindo Y te cuento Acá también Hay cierto Aparte del caserío Que se llama Caserío Matara Hay ciertos lugares Que tienen cierto nombre Por la cueda Para la parte de abajo También lo llaman Lo que es La Colpa En el anterior video Que te he hecho Que estoy allá Ahí en el cerro Que se encuentra En medio No sé si logra ver A ver Ahí más o menos Todo donde está mi dedo Ahí se le conoce También como cuchilla Ahí por la parte Más abajo Que se le dice ¿Cómo se dice La campana Para la parte de allá? Tú sabes Le dicen Coriorco Es que sí Hay partes Zonas Que la gente Le ha colocado Un nombre Pero Pertenece Al mismo Caserío Lo importante ¿No? Cómo se dedica Cada Parte Del mismo Caserío Es que sí Lo suelen llamar No sé Desde tiempos Atrás Creo vienen Eso Los antiguos Le habían puesto Sus nombres De repente Comenzaron Con unas Ciertas casas De por allí Y así Se empezaron A aumentar La población De dicho Caserío Zopher De anomalía De Cois De Zac Ce Le